Hola, hola mis amores, quería pasar por aquí porque si estás viendo este video es probablemente porque estás interesada en saber un poquito más sobre esta gran oportunidad, de qué se trata, cómo inicias, qué necesitas, etc. Monat es la única compañía de productos anti-envejecimiento para el cabello. Se fundó en el 2014 y quedó reconocida en la revista 5000 Inc. como una de las compañías con mayor crecimiento en Estados Unidos. Como ustedes saben, ya ahorita todo se maneja a través del internet, Network Marketing es lo que está tomando el mundo en este momento. Si escuchas por ahí muchísimas compañías diciendo que si quieres trabajar a través del Wi-Fi, que si quieres ganar dinero desde tu casa, que si quieres ser la dueña de tu vida, ser tu jefa, eso no es algo que es mentira, es algo que es una realidad. Yo comencé hace 6 meses con esta compañía para poder estar con mis hijas desde mi casa. Soñaba en el momento que pudiera estar con mis hijas en mi casa y poder generar dinero también desde aquí. Y esta compañía me abrió las puertas para eso y mucho más. Tenemos 3 tipos de líneas. Líneas del cabello, líneas de la piel y la línea Wellness, que es nuestra línea nueva que acaba de salir para todo lo que es el sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo puedes trabajar con Monat? Es bien simple. No tienes inventarios, no tienes compras mensuales, no tienes grandes inversiones que tienes que hacer. Tenemos diferentes paquetes con los cuales tú puedes iniciar. Estos paquetes son totalmente para tu uso personal, ¿ok? Son para que tú pruebes los productos, te sientas cómoda, sepas lo que estás promocionando, sepas lo que estás vendiendo y de esa manera tú puedas demostrarle a tu público y a las personas que van a comprarte que tú también los usas, que tú sabes lo que estás vendiendo. Entonces, este kit de productos es para tu uso. No es para que tú lo revendas ni nada, es para tu uso personal. Te trae tus productos, tus muestras, tu página web personalizada, tu oficina virtual donde tú vas a trabajar. Esto es un negocio que tú trabajas a tu tiempo. Si tienes otro trabajo y esto lo quieres trabajar como un part-time, lo puedes hacer. Si no tienes trabajo en este momento y necesitas generar dinero, esto es una fuente de ingresos maravillosa. Tienes 10 maneras en la compañía, un plan de compensación gigante para poder generar dinero. Si necesitas dejar tu trabajo y estás buscando una oportunidad de qué otro trabajo puedes hacer, de qué negocio puedes comenzar, esto es una gran oportunidad para ti. Si eres madre como yo y necesitas estar con tus hijos, créame que esta es la bendición que llegó a tu vida. Lo que tú necesites lo puedes conseguir dentro de Monat. Necesitas muchísima constancia, muchísima dedicación porque aquí tú eres tu propio jefe. Nuestros paquetes que tenemos comienzan desde 199, 349, 599 y 799. Estos kits son para ti y tienes 30 días de garantía. ¿Ok? Te vuelvo y te repito, es una sola inversión, no haces compras mensuales una sola vez que inviertes en ti. Si después no quieres comprar más, no lo haces. Si escuchaste este video y es algo que te interesa, mándame los mensajes, mándame mensajes, comunícate conmigo. Puedes ir a ver mi video en YouTube, tengo mi canal de YouTube, te lo voy a dejar por aquí también. Me puedes seguir en Instagram, esmirna26, para que puedas saber un poquito más de cómo se maneja el negocio y un poquito más sobre los productos. Y también puedes ir a conocer mi página web, esmirna21.mymonat.com, si quieres saber un poquito más de los productos. Y así sería la página web que tú también podrías tener, para que así puedas trabajar desde tu casa. ¿Ok? Esto es una fuente grandísima de ingresos, créanme. Yo comencé con muchísimos miedos. No tenía seguidores, no tenía amigos, no sabía quién le iba a vender, no sabía cómo crecer el negocio, nunca había hecho network marketing. Pero tenía un propósito que eran mis hijas, un propósito gigante, que son mi motor. Y créanme que esto ha sido una bendición. Cuatro meses después me convertí en mentora de la compañía. Le eché muchísimas ganas, tengo un equipo grandísimo que sigue creciendo conmigo. Me gané mi primer viaje en la compañía, voy para mi segundo viaje y ya tengo ocho meses dentro de esta compañía y no he dejado de cobrar ni un solo cheque. Así que si tú eres una mujer determinada, una mujer emprendedora, una mujer que quiere cambiar su vida, mándame tu mensaje, podemos trabajar juntas y te lo aseguro que te va a encantar. Un beso grande y cualquier pregunta que tengas no dudes en llamarme.